pero ya que hace con esto ahí si uno coge y no metía el matlab y aquí abrimos el simuling espero marcar para el modelo en blanco y voy a buscar el controlador pide el pide lo enter pero la que está el control del país de controlar listo ya cojo acá lo saco y el controlador como vimos viene antes de este gesto antes del sistema a esto entonces voy a ponerlo voy a poner esto por aquí como pegado en internet a ver eso va a correr un poquito para acá para que me despacio y el controlador pide realmente vendría ahí en ese punto ahora según vemos los diagramas de pues de control hemos visto y los que hemos ahorita esto no viene aquí pegado directamente de acá lo que tiene aquí un sumador tengo para acá y busco que ese sumador esto es uno por acá continuo para que comúnmente usado normalmente está en esta primera opción aquí y lo busco y lo busco y ese es esto por acá vamos a ver si aparece y no lo buscamos pero acá está y se sumó listo este voy a decir pulita entonces yo voy a sacar listo esto tengo para acá y esto viene aquí listo y este vendría de aquí y aquí y este vendría de aquí y aquí viene a también al alesco aquí no me dejo ponerlo aquí no me dejo ponerlo y aquí hasta aquí y este no viene acá ponemos este y este viene a ver si hay este viene a ver si hay este viene de ahí lo que pasa es que de acá yo corro este esto para abajo este ya vendría pegado a trabajar por dios santo es lo que me está poniendo a surgir esto es lo que me está poniendo a surgir esto normal internet está pero a ver eso aquí más bien hagámoslo primero así viene acá y de aquí viene hacia acá eso ahí eso y este que viene de aquí este si viene de aquí porque es para ver la a ver la variable aquí para tomar el escalón a ver si yo puedo a ver este que no me lo está dejando mover como muy natural internet bueno y este cajoncito mire que viene más más hay que ponerlo menos más o sea el menos acá voy a ponerlo el doble clic y aquí vamos a poner vamos a ver si me creo que es menos más al revés menos más por acá le digo ok no queda al revés ese es más menos voy a ponerle más menos le digo ok ahí sí y esto porque me quedó tanto raro me quedó todo raro me quedó me quedó no sé bueno listo ahí ya tengo digamos el de mi sistema mi controlador PID tengo el retardo y tengo el graficador ahora que voy a hacer voy a coger acá y voy a ver los parámetros se lo da doble clic lo primero es aquí yo puedo elegir qué controlador voy a poner si es P si es PI si es PI si se integra listo entonces aquí yo elijo el que voy a meter nosotros vamos a utilizar el PID el P y el PI esos son digamos los controladores que me genera la teoría de cibernipulso listo entonces elijo cuál es después aquí abajo aquí abajo voy a coger y voy a meter los parámetros de acuerdo al controlador que me están pidiendo por ejemplo mire que y aquí yo elijo por ejemplo el PI ahora vamos a poner el PID en ese PID él me va a mostrar acá todos los parámetros del PID tenemos control P o sea el parámetro del P el parámetro del I y el parámetro del derivativo si selecciono por ejemplo PI pues simplemente me va a dejar solamente poner el parámetro P y el parámetro I y lo mismo en el control P listo y lo otro es que aquí me va mostrando también eh como es la fórmula de acuerdo a los parámetros voy a poner por ejemplo el P el el proporcional simplemente es un valor o sea que es es el que tenemos ahí yo voy a hacer el PI mire que él acá me pone esto me pone que esto es P y esto es I listo que es lo que voy a tener cuidado de que esta I tengo que compararlo esta ecuación que está acá esta que está aquí esta parte integral viene multiplicando el integral o sea que significa esto es ganancia y a mí lo que me dan es eh a mí lo que me dan es tiempo integral como así mire vamos por acá para donde teníamos las diapositivas que ahora te quedaron esto se me está como escuadrando a ver voy a hacer aquí eso entonces miren lo que lo que les he hablado aquí esta parte de acá tan 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 este es el PIB continuo si y el anterior eh continuo si entonces y por ejemplo aquí tenemos el P la I y la D miren que acá esta esto lo que es ahí me está multiplicando la expresión de la integral cierto y yo me voy para acá para el MATLAB en línea yo cierro esto miren que lo que me muestra él aquí es lo mismo que tenemos el coeficiente proporcional y aquí la I multiplicando o sea que lo que tenemos acá es una eh una ganancia integral que es lo que pasa que entonces yo no tengo eso en la ecuación que me hayan aquí yo lo que tengo acá en esta tablita lo que me dicen es que eso es tiempo integral no es una ganancia que te me toca hacer despejar es de la formulita de arriba de esta que tengo aquí de esta listo en donde eh la K integral o sea la ganancia esta ganancia es K sub P sobre T sub I como así profe es el tiempo integral que le dio y esto es eh el proporcional sobre el tiempo integral entonces eso como se traduciría en la tabla que vamos a hacer vámonos para la tablita que tenemos acá hecha en el eh en el paint entonces me dicen vean ya tengo esto entonces me dicen esto es T sub I bueno T sub R pues pero yo no necesito T sub R necesito es K sub K sub I entonces yo voy por acá y digo ah K sub I K sub I es igual ¿a qué? a K a K sub P a K sub P ¿dónde está K sub P? a K sub P dividido K sub I K sub I K sub I K sub I eso significa en este caso que para el control P I por ejemplo esto sería K sub I sería igual a punto 2 dividido 9 listo y eso me da a mí es punto 2 no 1.2 punto 2 punto 2 punto 1 2 que es que es este de acá dividido 9 entonces en este caso esto venía a ser esto venía a ser ole este ah repite la calculadora ¿cierto? esta es la calculadora esta es la calculadora listo a ver que esto está calculadora la opción sería estamos haciendo 1.12 0.12 dividido 9 es igual a 0.0 0.0 0.0 listo 0.0 3 0.0 listo es el de cual de este de acá de este PI listo y en estos de acá que es el PID, a ver cómo lo organizamos para que nos quede como mejor este se lo ponemos, este vendría a ser, realmente vendría a ser por aquí pero bueno, por ahora dejémoslo acá, entonces eso que significa, significa que para este hay que hacer lo mismo si yo vengo para acá, me voy para el MATLAB, miro como él realmente me recibe ese PID y aquí lo que me dicen es, veamos el PID es lo que teníamos antes, más esta parte derivativa listo, ahora esa parte derivativa, mira que esto es una ganancia también pero yo no tengo una ganancia, tengo es un tiempo derivativo, entonces tengo que venirme para acá y decirle, ¿cuál es el tiempo derivativo? le toca, ah bueno, ¿cuál es la ganancia derivativa? es K sub P por T sub D listo entonces vuelve y juega, me toca hacer la misma acá aquí listo, entonces en este caso para el PID para el PID aquí lo que necesito hallar es K sub I y esta K sub I, ya sé que es K sub P sobre T sub I pero es este que está acá es sobre este que está acá entonces yo tengo que poner y decir, vean K sub I es igual a K sub P, pero es este K sub P que está acá o sea que es 0.16 o sea que es K sub I dividido T sub I el T sub I en este caso es 6 listo en este caso es 6 en este caso es 6 y en este caso entonces eso me daría que esto a ver dónde está en este caso que sería que esto a ver dónde está 0.16 0.026 0.026 0.026 0.026 y para el PID el caso D es igual a que a K sub P a ver qué vamos a decir acá es K sub P por T sub D entonces K sub P que en este caso es 0.16 por 1.5 listo entonces a ver eso lo voy a colocar aquí en la calculadora listo 0.16 por por 1.5 o sea que esto da 0.24 espero que es medio hoy de eso pero existe hoy y todo listo ya ya medio y ahora sí ya tienen todos los parámetros de acuerdo al maldad ahora vengo para acá y los mentes voy a hacer voy a simular el control proporcional esto es que utilizar solamente este que dice acá que es 0.13 para 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 paz y simplemente la vida no podría solamente el control proporcional y esto es un medio a mí que el proporcional el 0.3 esto ya eso es el control proporcional aquí le doy ok ok listo ya tengo todo proporcional acá ya tengo todo ajustado voy a volver a mirar aquí a ver voy a decirle bueno es un un escalón unitario listo ahora sí voy a simular esta parte voy a ver qué pasa recordemos que la gráfica anterior lo que hacía es que se subía mucho y pasar por encima del 1 que puede pasar con este controlador de mejorar se llevo por acá esperemos a ver lo que está terminando ya abrimos aquí y pues bueno ya quedó por debajo pero ya que hizo mire que hizo un impulso y se posiciona en punto 4 uno dice pues provee es el controlador que pues para poder controladores uno requiere tres parámetros precisión bueno digamos así esa exactitud que es que tan cerca está el valor que yo necesito yo le dije de que hasta uno y lo que hizo fue que se me pusieron por debajo es que pasa así que tiene un error en el normal menos de cuánto como el más del 50 por ciento así es preciso y tiene velocidad de respuesta que significa que hace que se puede estabilizar de forma rápida aquí por ejemplo está bien y que aquí como que sigue moviendo es tener lo que hacer es que voy a ponerle más que pito aquí tengo con 20 en los stop time y le voy a poner por ejemplo 30 a ver si se ve mejor y lo vuelvo a simular entonces aquí y play miren que ya se ve mejor tiene estabilizar entonces exactitud o sea que se posiciona en el valor que yo le dije yo le dije que se posicionara en uno porque los canales de uno ese tiene un error que sea estable que significa que el sistema tiende a un valor es estable sí porque es amarillito como que tiende a quedarse digamos horizontal y velocidad de respuesta es que tan rápidos llega hasta acá se estabiliza hasta ahora tenemos punto de comparación porque porque pues apenas el primer controlador ahora que vamos a hacer vamos a meter el otro controlador vamos a encontrar el PI a ver qué pasa mejoró pero sigue teniendo o sea de tener un error casi de 5 pasó a tener un error como de de cuánto es de 0.6 bueno ahora que va a hacer voy a meter el control el PI por acá lo voy a decir voy a hacer un PI ya él me da la opción de meter la opción proporcional y la integral te voy por acá y aquí me dice que el proporcional es punto 12 y la ganancia integral es de 0.0 13 entonces vamos a ponerlo acá a ver dónde está aquí sería punto 12 y si lograra mover esto muy bien aquí sería punto 12 aquí sería 0.0 13 era le voy a dar play él empieza a hacer su proceso interno listo lo voy a abrir a ver cómo lo puede miren que se empezó como a enderezar pero le falta todavía como para todavía está como en diagonal esto hay que darle más tiempo al sistema para que se estabilice entonces no le voy a dar es lo que le voy a poner 60 es que se sienta el play otra vez lo vemos todavía le queda faltando aunque mire que se va acercando al 1 voy a ponerle no por ejemplo 100 para que se vea por ahí por acá otra vez voy a ponerle no por ejemplo 100 para que para que a ver si se vea por ahí para que a ver si se vea por ahí ahí si ah miren que este a pesar puede llegar por acá y se estabilizó decime que es exacto pero que es lo que tiene este por ejemplo miren que este se demoró mucho mientras el otro se estabilizaba por acá en 20 este se demoró a estabilizarse hasta 100 y si le ponemos y si le ponemos más yo sé que de pronto nos da una sorpresa vamos a darle más vamos a darle 120 vamos a darle doble clic bueno miren que se estabilizó este fue muy exacto miren que llegó hasta donde era cuál es el problema que se demora mucho en llegar allá demora mucho listo bueno ahora vamos a utilizar el PID queremos el PID en ese caso yo vuelvo y ahora aquí voy a coger y vamos a esto por acá le voy a decir que voy a utilizar un PID y me voy para el PID en este caso tengo en el P 0.16 perdón usted coño fue PID o SPID total o SPID ah que pena si 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 SPID ahí se me fue así que pena si SPID así que pena con vos 0.16 en este me voy para acá y como ya saqué las ganancias uno me dio el el tiempo integral me dio 0.025 vengo por acá bueno tiempo integral 0.025 y el tiempo derivativo me dio 0.24 bueno perdón la la dirección me dio 0.24 no te voy a ir por acá a donde está ven por acá eso es 0.24 aquí listo a ver ven por acá pero aquí tenemos el mismo problema de ahorita a ver que no me deja ponerlo más más pequeño ah porque ya tengo es un PID ay no a ver yo no podré coger y a ver eso listo aquí entonces ya pongo acá y ya llené esto listo le voy a dar aplicar le voy a dar ok y ya le voy a dar aquí ah bueno ahora listo le voy a dar play aquí es play vamos a ver qué pasa le voy a acá lo hacía bueno este ya me comporta digámoslo así bien y mal no se me estabiliza tan lejos vamos a ver la pieza más a ver voy a poner más grande este acá bueno perfecto ya y miren que este ya digamos se me estabiliza un poquito antes no se me estabiliza digamos en el 120 120 o por el 100 que era que me utilizaba al anterior pero aquí digamos aquí tiene sus sobreimpulsos miren que el coge sube y baja sube y baja y va como disminuyendo y va llegando al punto donde es que se lo este es exacto si es estable también o sea tiende a quedarse mire que es tan es tan estable que se funde y tan exacto que se funde el amarillo con el azul y tiene tiempo de respuesta si porque tiempo de respuesta porque resulta que se estabiliza antes antes que el otro que se estabilizaba por acá lejos entonces digamos este de los tres el primero que era el P que nos queda con error el otro que el P que nos daban se nos corregía el error pero se nos demoraba mucho el P y D también se puede o sea también es bueno pero tiene estos 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 bajones y subidas de la variable cual es como de los tres ya depende por ejemplo digamos el que realmente uno dice no ninguno que compra totalmente comprado de tres lo ideal se compra los tres en este caso el PID este PID compre los tres que significa es estable es exacto y tiene velocidad de respuesta listo a los otros dos digamoslo así les falta algún parámetro alguno de los que vimos de todas maneras eso también depende del sistema que tan delicado sea por eso si el sistema permite que tenga hasta subidas y bajadas o si el sistema requiere que sea más estable como en el paso anterior o si me permite un error como en el caso del proporcional que me genera un error eso depende del sistema pero digamos desde el punto de vista general de la teoría me dice que debe cumplir los tres o al menos dos de tres y en este caso este PID me cumple los tres criterios ¿cuáles son? vuelvo a ver les digo estabilidad exactitud y velocidad de respuesta